Me siento muy contenta y doy gracias a Dios. ¿Por qué quiere llorar, señora? Es la emoción. Madres como Bellanet saben y sienten el sufrimiento que les causa el ver a sus hijos con problemas de estrabismo. Pues yo les digo que el día de mañana, verdad, que no les reprochen sus hijos, que no los juraron, que ahorita hay para operar, que echen en ganas a los papás. Y le salgan adelante. El estrabismo es un problema visual que hace que los ojos no estén alineados correctamente y apunten en diferentes direcciones. Niños de dos años, adolescentes y adultos que padecen este mal fueron intervenidos quirúrgicamente por médicos oftalmólogos de los Estados Unidos de Norteamérica con la ayuda de personal chiapaneco en el Hospital Regional Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez. Esta es una cirugía de alta complejidad que se aplica principalmente a los niños, los que tienen desviación de la mirada. Entonces esta tiene dos finalidades. Ayuda a mejorar la visión, pero también ayuda mucho a la estética. Esta intervención médica tiene un costo de entre 30 a 35 mil pesos y esta campaña que impulsa el gobierno del Estado a través del DIF estatal y la Secretaría de Salud son gratuitas. Toda mamá que ve que su niño nace con sus ojitos desviados crea un alto grado de angustia y operarlos tiene las dos oportunidades, de que mejora su visión porque los niños que no se operan a tiempo posteriormente traen consecuencias incluso de perder la vista. Las campañas quirúrgicas van dirigidas al público en general y en apoyo a las familias que menos tienen. Pues estoy muy contenta porque mi hijo ya salió de la operación y doy gracias a los doctores, pero primeramente a Dios. Con información de José Ángel Gómez, 10 Noticias.